¡Sumado todo a 9! ¡Levanta el trofeo! ¡Campeón Atlético Nacional de Colombia! ¡La Fiesta de la Ceremonia! ¡Túrdele! ¿Sabes qué? ¡Manao! ¡Déjate! ¡Esto no se ve sino cada 27 años! ¡Ja, ja, ja! En este histórico 27 de julio de 2016, amigos 27 años después, un 27 de julio, Atlético Nacional logra levantar la Copa Libertadores de América y entran en el selecto grupo ahora son 13 los tipos en el continente que han logrado obtener más de un título de Copa Bristola Libertadores de América una esfuerza notable que hicieron, por ejemplo, jugadores que lo entregaron todo en el remate de la Copa como Adamson Sánchez, como Alexander Mejía como Sebastián Pérez y Marta Morena quienes posiblemente jugaron su último partido de Copa ha necesitado un tuponcito final de Reinaldo Rueda un castor de este proyecto también impresionante un motivador y alguien que maneja la parte simbólica y mental y Alex Isabel lo sabe también lo que es Reinaldo Rueda como entrenador y cuánto el título hace parte de la cuota de Reinaldo Rueda Daniel, para mí siempre fue más importante el manejo de un entrenador